El día de hoy es un día muy desolado para mí. Recuerdo qué color de los títulos tenía y qué color de zapatos. Recuerdo cómo Bernardo llegó y quería mucho una bicicleta. Y esa noche llegó el auto en unas piedras que estaban y automáticamente me imaginé que mamá no regresaría. Y así fue, no regresó. Era muy pequeña tal vez, pero me dolió mucho. Y nunca, nunca lloré. Y yo no lloré. Vine a llorar. Tendría que escribir eso aquí. Ese día sí lloré mucho y grité. Y no me importó porque tenía que llorar esa niña en él. Y cuando mi tía regresaba el último mes, sí. Déjame hacer un fuerte aplauso. Gracias. Llegó ese día. Los señores que esperaban a mi tía en ese álbum, abrazado. Y... Gracias. Gracias. No, 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 no se preocupen. Está bien ellos. Muchos de ellos me han visto llorar y peor, ¿cierto? Así que yo no te preocupo. No, 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 no. Es como una mujer real y no, no, no está como que... Todo tiene que estar perfecto. A veces también las lágrimas son buenos para limpiar el alma. Perfecto. Eh... Gracias por el día. Muchísimas gracias. Entonces... Mami, ¿te encargo a los pies por ahí? Sí. Gracias, mi amor. Fueron muchos días, muchos... La verdad, no tengo noción de cuánto tiempo estuve con esos tíos. No lo sé. Eh... Lo único que sí recuerdo es que con mi hermano se le dio un contín porque es que yo sabía que él iba y les cuento algo. Algo que no está en el libro. Y yo dije que les iba a dar y me decía, es que a mí me encantan los vestidos de hola. No sé si se han dado cuenta en las giras mis vestiditos de niña. Porque mi hermano daba dinero para que me compraran ropa, pero solamente tenía un vestido ese aquí. Un vestido y unos zapatos que usaba cuando mi hermano iba a verme. Solamente. Entonces, y a su hija era diferente. Y su hija tenía ropa. Qué bien, ¿verdad? Entonces, quedé traumada con eso. Porque ando con mis 43 y bien puestos 43 años con esos vestidos. Y no me faltan. Para llegar vacíos. Cuando lo único que uno tiene que hacer es curarse interiormente. Para no tener la necesidad de que nadie te quede. Y saber que eres la única persona más importante que es tú. Tienes que amar, cuidar. Y verdad, como yo he aprendido a decirme todos los días en mi espejo. Tienes que decir más. Y sin ladrarnos. Si no se queda. Si un día va a llegar alguien en el video, y voy a permitir que esté conmigo, o que me vuelva a catar o contar lo que sea, va a ser porque realmente que me tenga aquí. Y yo le decir. Si no, no es necesidad. Nosotros valemos por lo que somos mujeres que no hay. Y que, como verán, el ego y el orgullo, sí, me pusieron el cuerno. Con mi mejor amiga, los encontré. Pero yo sí, ese día tomé una decisión bien deportiva. Era cambiarme de estado. Yo llegué a Veracruz. Yo creo que se me pasó hablar de mi hermana. Pero se lo voy a comentar. Yo llegué a Veracruz, donde reencontré a mi hermana.